Tu amor y tu ternura estará junto a mí ante el umbral de mi partida para ya no tener nunca más junto a ti una primavera y tu presencia mostrará de nuevo que eres fiel en mi vida Amor mío, las lágrimas nos lavan el alma y alivian nuestras penas Si quieres llora, perdona, aprende y sigue adelante con tu existencia y recuerda que para aquellos que permanecen no existen partidas porque existirá viva eternamente en nuestro corazón su presencia Ahora deja que tus lágrimas rieguen las semillas de tu futura felicidad y de nuevo brilla como hermosa estrella en el firmamento con intensidad Amor mío, las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas